Alejandra ¿A qué hora? ¿Vienes sola, Alejandra? ¿Si vienes sola? ¡Ah, perdón! ¿Por qué estás como tan alejante? ¡Pellizca! ¿No pellizca? ¡Alejandra! ¡No tengas miedo, Alejandra! ¡Soy puro ectoplasma! Y ya sabes, ¿no? ¡Ay, chilacayo! ¡Oye, si nos vamos allá, las picaditas, allá afuera! ¡Apague la luz, vámonos todos de una vez! ¡Alejandra! ¿Verdad la salida? ¡Séntelo! ¡Ay, es que... Es que yo soy tan chile Que soy bien jalapeño Yo soy de aquí de Jalapa ¿Sí sabían, no? Sí... Pero yo siempre fui a Alejandra, bien chile Para saber por dónde conducir a la nación Cuando era necesario Pero a pesar de eso La gente constantemente me acusaba de traición ¿Pero saben de qué me he dado cuenta en esta gira? Que la gente constantemente me acusa de traición Pero no sabe exactamente por qué Es más A mí se me ocurre que podríamos hacer un jueguito Que me gusta mucho para destruir ¿Por qué la gente constantemente me acusa de traición? El juego se llama ¡Cien historiadores dijeron! ¡Gracias! ¡Gracias!